Miren, la verdad es que esta historia de las Bescam viene a hacer honor a ese refrán español que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Porque realmente las Bescam, como tal, en nuestra humilde opinión, nunca debieron existir. Era completamente innecesaria una policía autonómica y es el problema cuando se hace política buscando titulares en vez de buscando soluciones. Y se está cronificando una situación negativa para los municipios porque este problema ya tuvo su primer envite en el mandato pasado, donde también hubo que presentar una moción similar a esta. Y ahora continúa y supongo que la intención, al igual que pasó en su momento con el Conservatorio de Música, pues es ir aminorando cada vez más la parte de financiación que le corresponde a la comunidad autónoma. Y ir imputando ese gasto necesario a las entidades locales. Pero además esta iniciativa es una metáfora del problema del municipalismo democrático en nuestro país, que es, dentro de la arquitectura institucional española, la administración más cercana y posiblemente la que tenga más incumbencias y cada vez tiene peores condiciones y peores capacidades de financiación para atender a las necesidades de los ciudadanos. Y que en muchos casos está sujeto, pues bueno, pues a la voluntad subjetiva de determinados gobernantes que pueden tomar decisiones que afecten gravemente a la salud económica del municipio. Porque tres millones de euros en un presupuesto municipal dan para mucho, dan para muchas cosas. No estamos hablando de un tema baladí ni de una cantidad pequeña. Estamos hablando de un dinero que podría servir para la generación de infraestructura, para mejorar la dotación de servicios necesarios en el ámbito social, para incrementar la actividad cultural y para muchos otros ámbitos específicamente municipales. Por tanto, además, cabe señalar que Móstoles es el municipio más afectado de toda la región por esta cuestión, porque fue a Móstoles donde vino la mayor dotación, 200 policías, si no recuerdo mal, de los que formaban parte de las BESCAM en cada uno de los distintos municipios. Por tanto, realmente, pues nos hace un roto como ciudad y sería deseable que los partidos políticos no nos comportásemos como sucursales locales de una entidad mayor, sino que antepusiéramos siempre la defensa del interés de la ciudadanía de nuestros respectivos municipios y que aquellos que aquí se sientan en la oposición, pero en el ámbito autonómico madrileño están en el gobierno, pues hicieran lo que tengan que hacer para que sus correligionarios, sus colegas en el ámbito autonómico, pues no le traspasaran todos sus problemas a las entidades locales, que como ya he dicho, siempre somos los paganos de la factura. Nada más.